muy buenas a todos amigos tinefilos amigos os traigo la crítica de la película hasta el último hombre dirigida nada más y nada menos que por uno de mis directores y actores favoritos ojo a lo que digo mel gibson soy un enamorado de este más que actor director pero ha demostrado que siendo director ha hecho películas tan míticas y obras maestras como la misma break a la cual se llevó hasta el oscar a mejor director una de mis cinco películas favoritas y la verdad es que mel gibson ha estado muy desaparecido desde su última aparición como director en apocalipto la cual también fue un peliculón han pasado ya creo que ocho o diez años nada más y nada menos y se vuelve a estrenar con esta película bélica de la segunda guerra mundial que narra la historia de nuestro desmond gos que participó en la batalla de okinawa una película que me ha gustado muchísimo pero que evidentemente no es una película que sea perfecta y tiene sus fallos los cuales vamos a aumentar pero como siempre voy a dar mi recomendación sin spoiler ya sabéis que siempre ha gustado dos partes en esta misma crítica de con spoiler y sin spoiler primero ir a ver la película al cine amigos si o si es junto salvar a soldado ryan posiblemente de las cintas más reales en una batalla campal en lo que viene siendo realismo verdes cuartizaciones ver el digamos el realismo y la crudeza de la guerra y encima en esta película he de mencionar un detalle que os va a dejar con la boca abierta que no se han usado efectos digitales todas las explosiones de la película todo lo que ocurre en la película es en directo lo que viene siendo con explosiones de verdad y no han usado ningún efecto digital y eso tiene muchísimo mérito esto me informado porque vi un artículo y vi cómo hicieron la película y la verdad es que te pone hasta la piel de gallina porque es que como hace la película parece una guerra de verdad en el sentido de que joder la están rodando así que digamos que cómo se la juegan los actores pero realmente para esas escenas ponen unos profesionales no así que amigos de verdad la película está súper lograda las interpretaciones de los actores son muy buenas el argumento no está mal pero tenéis que entender que parte con la base de lo típico de película americana tiene toques muy americanos muy americanadas pero tened en cuenta que esa película estadounidense pero a pesar de que la base sea película americana tiene la esencia de mel gibson y si mel gibson nos ha gustado el patriota en brigear películas que ha hecho el bélicas que encima es director y actor en esta no en esta él no sale en esta él solamente dirige ya que el gran protagonista de esta película es andrew garfield muy conocido por hacer la máxima de amazing spiderman que lo hace bien despierta a mí me gustó pues en esta yo tenía la esperanza de que lo hiciese bastante mal porque el actor no es que digas que actorazo pero en esta película lo hace súper bien y de hecho está nominado hasta el globo de oro a mejor actor o sea imaginaros hasta qué punto andrew garfield ha hecho un buen papel en esta película encima es un papel que le pega que lo que hace en este en esta película es que él voluntariamente quiere ir hacia la guerra porque no quiere quedarse en casa cuando su país está en guerra pero a diferencia de él quiere ser un médico de campo y lo que mola del argumento que él no quiere usar una arma pistola rifle ningún arma él quiere estar en el campo de batalla atendiendo a los heridos y llevando a los hombres entonces en su fase de entrenamiento evidentemente tiene que llevar un arma empuñarla y hay un juicio contra él por negarse a llevar armas y bueno no os cuento más porque si no no hay spoiler y ya veréis lo que sucede el argumento en ese aspecto está muy bien la batalla amigos de verdad desde salvar al soldado ryan que es una de las películas más míticas de historia de cine bélicas no he visto una película tan real cada explosión la sensación de la guerra las bueno cuando a un a un hombre se vuelan las dos piernas se lo veis sufriendo gritando con las dos piernas voladas otro a lo mejor le falta medio cuerpo súper real la sensación de as que yo veía incluso me giraba y veía gente del cine poniendo caras de asqueo pero decía joder es que las películas de guerra tienen que ser así escenas hasta que van andando por el campo de batalla y ven a lo mejor muertos comiéndose por los gusanos ratas comiéndose a los muertos súper real porque realmente las explosiones hacen eso te da una explosión te da una granada y tu cuerpo sale volando y en eso la película es súper real la verdad es que la batalla de okinawa en el acantilado es espectacular de las más espectaculares que he visto de la historia del cine no exagero está muy lograda es espectacular y evidentemente tiene esa fase de cruder crudeza y realismo que tenía salvada soldado raya acordaos en el desembarco de normandía como había un tío con la mitad del cuerpo partido etcétera así que sin duda alguna ir a ver la película por tres motivos una de las mejores películas de guerra que ha habido no digamos yo de nota le haría un 7 con 4 ya sabéis que es muy exigente con 7 en 4 es mucha nota es mel gibson el director y si os gusta mel gibson esta película os va a encantar y es una película que evidentemente tiene tópicos tiene cosas americanas pero con la esencia de mel gibson que es lo que le hace diferente y luego aparte nos cuenta de una historia diferente hasta ahora que no sabían que no os había contado que es un médico que va a la guerra y quiere ir a la guerra sin ningún arma lo cual esa por ese aspecto parte con esa originalidad así que amigos si de verdad gustan las películas bélicas de guerra si de verdad gusta mel gibson os gustan las buenas interpretaciones y os gusta el realismo la cruceza y salir del cine fascinados y sobre todo con una escena que nunca vais a olvidar que es la del campo de batalla y la de la película sí o sí así que hasta aquí mi recomendación que es un sí alto con una nota de un 7 con 4 a la película que es muy buena así que la gente que haya visto la película que se quede conmigo de la mano y vamos a ver los puntos fuertes a los puntos negativos primero las interpretaciones de los actores en esta película me encantan desde el padre de desde el padre de desmongos que es el famoso el ron del señor de los anillos que no me acuerdo ahora de cómo se llama el actor vale que un hombre bastante raro pero lo hace súper bien que hace de padre alcohólico que fue a la gran guerra la primera guerra mundial y tiene ese trauma y se ha pasado al alcohol y básicamente pues están como mal de la cabeza y lo hacen súper bien la verdad es que eso es una de las cosas que más me ha sorprendido de la película y de hecho no tiene tanto importancia porque no sale tanto pero las veces que sale en pantalla se nota que es un actor de hecho y de hecho a ver la película empieza contándolo la historia de los dos hermanos lo cual lo que yo no llego a entender y lo que no me gusta la película que es un defecto es que luego los hermanos se separan en el sentido uno va a la guerra y el otro también y no se sabe no se sabe más del hermano y es una de las cosas que me ha dejado un poco me ha dejado un poco decir joder en la primera pieza con una fuerte relación de hermanos etcétera y luego la película se desenfoca en el sentido de que se separan y no se sabe ninguno el otro no sé eso quizás no me ha gustado tampoco me ha gustado ese tópico amoroso al principio demasiado todo demasiado rápido la tía está muy buena muy guapa el chico se el gos se enamora de smongos se enamora de ella y nada y el típico amor de los años 50 que amor rápido amor tal me voy a la guerra no te vaya llora no sé qué y al final de semana entonces eso es muy tópico todo eso parte muy tópico entonces lo que no me gusta la película es que claro la película tiene que ser un tópico también porque son los años que son hay muchas películas y así y tiene que partir con esos tópicos pero no me ha gustado que gibson caigan esos tópicos cuando gibson tiene mucha personalidad de muchos aspectos para eso pero bueno es la base de la película luego la fase de entrenamiento muy guapa muy espectacular vemos a ese famoso actor que hace de sargento no me acuerdo cómo se llama creo que es sam wardington creo o luke brace no me acuerdo ahora cómo se llaman como digo que es el que hace de capitán el que hace de sargento el que dirige la sala de entrenamiento etcétera soldado no sé que esas escenas me han gustado mucho el actor lo hace muy bien y se ve las fases de entrenamiento lo que no me gusta de las fases de entrenamiento hay que hay partes muy humorísticas vale o sea hay parte digamos la película te enfoca como que la guerra es seria como los que los entrenamientos son muy serios americanos pero luego tiene toques de humor que hacen que el sargento sea más blando de la cuenta por ejemplo si vemos la chaqueta metálica es unas películas más míticas de historia del cine de guerra vemos que el sargento nunca se remide se redime perdonar y siempre es el mismo sargento a nivel alto y a nivel exigente y sobre todo hijo de puta cabrón que nunca tiene toques de humor pero este es más humano y eso a veces a mí no me ha gustado por el mero hecho de que digo joder es que te lo enfocan como el diablo y luego te lo enfocan como un angelito y eso tampoco me gusta vale luego los tópicos de que le hacen la vida imposible a desmongos porque cada desmongos no quiere empuñar un arma y por culpa de eso a mucho a todo el regimiento lo castigan haciendo castigos luego lo típico por la noche lo despiertan y lo apalean a hostias son tópicos vale que hasta ahí yo decía joder no me gusta película porque tiene muchos tópicos pero a la vez me gustaba mucho porque los actores me convencían porque el guión estaba bien porque el argumento estaba bien y a la vez era un argumento diferente de un tío que no quería empuñar un arma entonces por esa sensación me despertaba luego la película salta muy directamente cuando él ya gana el juicio y ya le dan por decreto que no que tiene derecho a no a ir a la guerra sin ningún arma atender a los heridos y hacer lo que quiera sin ningún arma y entonces la película da un giro no de pronto de esa escena la siguiente que saltamos es ya en la playa cuando tienen que subir el acantilado de okinawa y conquistarlo entonces ese salto tan rápido ya a la guerra no me gustó porque yo creía que iba a haber también una fase más de entrenamiento quizás una preparación explicación de por qué van al acantilado no allí les dicen directamente vais a la playa tienes que tomar ese acantilado hay muchos japoneses ya ni hemos ido seis veces nos han hecho seis veces y es lo que hay que hacer subir acantilado y eliminar a todos suben por acantilados súper espectacular el apartado visual de aplicables de lo mejor y bueno suben al acantilado todos caminando todo el ejército y bueno ya se empieza a liar los tiros se empieza a liar la emboscada se empieza a liar la sensación de guerra el sonido impresionante la verdad es que en la película lo que me ha encantado es que me deja la escena del campo de batalla recordar mi memoria por siempre y que hagas una película es muy difícil y ahí es cuando empieza ya se empieza a notar al jibson bélico no que lo arrastra desde brinjear y desde el patio de la famosa película de la época napoleón y la verdad pues la película me ha gustado mucho ese aspecto la sensación de guerra de agonía de crudeza de ver a un tío que está sin pierna gritando el corriendo del bongos de sus amigos muriéndose aquí lo que también me gusta la película es que no se corta sin tiene que morir todo el regimiento muere y prácticamente muere casi todo el regimiento lo que era la guerra lo que era la crudeza no y entonces la verdad cosas americanas de la película no por ejemplo una de las últimas escenas que usan a unos japoneses debajo del suelo etcétera se rinden y hay uno que coge una granada y antes de morir y antes de morir evidentemente antes de ser prisionero sabéis que los japoneses eran muy suyos en el sentido de que ellos la muerte la habían como algo normal y se morían ellos se inmolaban y no tiene ningún problema entonces son un chino un japonés perdonar que diga coge lanzó la granada concretamente lanzan dos una por el suelo vale arrastrada y otra lanzan así y vemos en la escena del mongos como con la mano hace así la patea y luego patea la otra granada una escena muy americanada buena escena muy americana como cojones pasa como una raqueta de tenis a digamos a lanzar una granada y luego patear otra entonces pienso joder esas escenas están americanadas si no son puestas escenas la película hubiera sido un peliculón pero son escenas muy americanas luego no me creo que un tío como del mongos en una noche es imposible de hecho he leído porque esta película está basada en hechos reales que se me olvidó mencionarlo es imposible que ese tío salvase 30 40 30 vidas en un campo de batalla él solo un tío delgado que tiene que ojera personas de 50 60 70 kilos cada persona presa un peso y yo que estoy fuerte no es por nada y yo voy al gimnasio y cuando me pongo un amigo en la espalda y camino cinco pasos con él me cuesta la vida imagínate en la guerra con los muertos en el suelo con subidas y bajadas con montículos tú con el cargamento que tienes estás herido estás hecho polvo de la guerra puedes tener una herida a llevar al tío que encima el tío lleva más cargamento o sea en ese aspecto de la película es muy muy épica vale pero a la vez es ideal porque no me creo que ese tío cogiese en una noche 30 días es imposible físicamente es que ni cristiano ronaldo ni el poder ni la potencia más física del mundo yo creo que podría hacer eso encima en plena guerra que un tío te puede volar la cabeza pero bueno eso es muy muy gibson no todo muy épico entonces siempre gibson en ese aspecto no lo hacen real tampoco esas que me han gustado de la película he leído que el tío era muy religioso evidentemente está basado en esos reales pero creo que gibson ya sabéis que es muy muy fanático de la religión del cristianismo y en esta película sea se nota que es de gibson se nota porque en la última escena por ejemplo cuando tienen a 2 a 2 a 3 2 joder que tengo con el nombre unos estos cuando lo llenen que patea la granada que se le revienta la pierna se revienta parte de la pierna vale no tiene la pierna reventada pero el cuadro y se lo tiene reventado y lo llevan en cambio venga 2 vamos no sé qué es mi biblia mi biblia y va uno de sus soldados para uno de sus compañeros y va con la biblia esta escena sobra muchísimo porque es una realidad ni yo lo hago como soldado ni yo lo haría como desmontos o una puta biblia va a poner en juego una vida humana por una mierda de biblia pequeña pero bueno son escenas y cosas que gibson no mete subliminalmente como temas de religión cristianismo pero ya os digo que la película médicamente me encanta más falta también la explicación de la guerra vale evidentemente yo no soy un conocedor súper conocedor de la segunda guerra mundiales las cosas como son pero sé lo básico pero me hubiera gustado saber un poco de la historia de la batalla de okinawa porque quieren tomar acantilado para que los americanos querían tomar ese acantilado que repercusión iba a tener eso en la guerra etcétera también me hubiera gustado ver quizás se ha centrado en esta película sólo se centra en el acantilado porque evidentemente es el objetivo de la película pero también me hubiera gustado por ejemplo ver la batalla desde una vista aérea vale la batalla la vemos siempre desde un punto de vista de primera persona vale desde una sensación de guerra directa pero me hubiera gustado ver quizás a mejor una cámara más aérea una cámara más lejana ver a mejor otros puntos de vista como la parte de la flota me ha gustado que enseñas en la flota disparando al acantilado no sólo los humanos o sea lo que viene siendo los o las unidades militares evidentemente y no podían subir tanques aviones y que podían llegar pero si lo mejor no han puesto a que no será por algo pero no sé una cámara aérea fijándome más en la batalla de okinawa etcétera pero la película está muy bien chicos me ha gustado bastante es eso lo que le perjudica mucho a la película son ciertos toques muy americanos que tienen muy americanos no sabría deciros todos ahora pero tú ves la película y te das cuenta que tiene toques muy americanos por ejemplo vale otro que sí me voy a olvidar cuando cogen al capitán al sargento del regimiento que está herido el tío lo lleva y coge esto me gusta mucho coge un rifle en una manta vale y lo arrastre dice súbete y lo arrastra cuando lo empiezas a arrastrar así que va corriendo a la cantilada y el tío con un con una metralleta de corto alcance ojo a lo que digo se empieza a cargar a chinos que están a 100 metros yo dije aquí se ha flipado jibson pero bueno son toques americanos que molan mucho porque son de jibson no pero eso sobra muchísimo el tío corría o sea el tío sentado mientras el médico 2 lo arrastraba y el tío y cargándose a 6 7 chinos yo ahí dije coño hace al lo mismo pero en vez de con una metralleta pone una pistola que falle los tiros y como mucho se carga a uno y lo hace más real no que se carga todo no sé son toques como digo la película tiene cosas muy muy americanadas pero con la esencia mel gibson y con la esencia de la cruceza y el realismo que muere gente que se mente escuartizaciones que se ve la esencia de la guerra como detalles ratas comiéndose los cuerpos por las noches gusanos en los cuerpos que dijo éxito que sabe con el sexo a mí me encanta porque es realismo ante todo y como digo posiblemente estamos ante la película junto a la de salvar al soldado ryan con una escena de campo de batalla más realista que hemos visto hasta la fecha muy logrado en los efectos visuales el sonido es espectacular la banda sonora cumple las interpretaciones las interpretaciones de los actores vamos a ver muchas caras conocidas muchas pero no os acordéis por los nombres pero vais a ver muchos actores y muchos conocidos y todos cumplen con un nivel muy alto y sobre todo aquí vemos a andrew garfield que es el actor protagonista que ha hecho un papel sorprendente que a mí me ha sorprendido así que de hecho está globos de oro nominada mejor película drama director y actor festival de venecia sección bueno fuera concurso aquí mejores películas del año el top 10 american field sindicato de actores nomina mejor actor andrew garfield como hemos dicho andrew garfield hace un papel de 10 con un puñado de excelentes actuaciones como he dicho y el brío natural que poseen los trabajos de gibson su nueva película vuelve a ser un sermón poco sutil que en su fascinante visualización se convierte en feliz con tradición que es el australiano como artista como digo visualmente es espectacular gibson narra este relato épico y bélico de un modo espectacular e hipnótico con unas escenas de batalla brutales dolorosas espantosas una de las películas de guerra más impresionantes que se han hecho nunca estoy de acuerdo gibson eleva un argumento que había podido devenir un telefilm de héroe de sobremesa a la categoría de dignismo de 100 en la segunda guerra mundial una de las mejores y más duras secuencias médicas de lo que va a decir como digo la secuencia blica de la batalla es simplemente lo tenéis que ver luego me encanta el final que saliesen los actores reales o sea los actores no perdan los protagonistas reales o sea el médico de verdad que ya murió pero sale dando un sermón y un discurso de cómo fue su guerra o sea me ha gustado mucho de sacar los salen porque esta película estaba hecho reales y cogieron a los a los protagonistas reales y como salvador son las rojas que al final creo que salen los protagonistas reales hablando y me gusta mucho ese toque de la misma así que amigos en conclusión una película bélica muy buena que se queda en un 7 con 4 y que puede haber sido una obra maestra o para lo que digo una auténtica joya si no hubiera sido por susto que es americanos que tiene bastantes por quizás la relación amorosa tópica cosas muy tópicas y también por ejemplo por por falta de explicación quizás en la batalla pero como digo ahora además la película está muy bien tiene un buen argumento tiene una historia única en el sentido del soldado tiene un apartado visual que te pone en la piel de gallina y tiene unas interpretaciones de actores muy buenas así que ver gibson muchísimas gracias por haberme hecho disfrutar otra vez de ti porque soy muy fan tuyo que lo sepas brigen desde mis cinco películas favoritas espero que vuelvas pronto porque te has tirado 10 años sin hacer otra película hasta esta y espero que vuelvas pronto a los campos de dirección y a los campos de cine porque te he echado mucho de menos gracias por traernos en tu repertorio una película de la segunda guerra mundial bélica que no se me va a olvidar la escena de batalla y gracias por volver a hacernos disfrutar un abrazo y hasta la próxima vídeo crítica amigos dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido si me dejó alguna cosa lo siento ya sabéis que bueno no puedo estar aquí 50 minutos haciendo crítica que podría estar pero siempre me dejó cosas que es inevitable así que hasta la próxima vídeo crítica amigos y un abrazo a todos amigos tiene filosof